Son ricas en antioxidantes. Las semillas de chía son un alimento de grano entero y se cultivan de manera orgánica, no son transgénicas y no contienen gluten, tienen una gran carga de antioxidantes, son tres veces más antioxidantes que los arándanos. Los antioxidantes ayudan a retrasar el envejecimiento prematuro, reducir ciertas enfermedades y ayudan a combatir los radicales libres. 11 gramos de fibra es lo que contiene 28 gramos de semillas de chía. Esta fibra absorbe su peso en 10 a 12 veces el agua, consiguiendo un efecto muy saciante al expandirse las semillas dentro del estómago, lo que ayuda a reducir la cantidad de alimentos que ingerimos a lo largo del día. Asimismo, esta fibra llega a los intestinos sin ser digerida, ocasionando que las bacterias buenas que se alojan en los intestinos se alimenten y mejoren nuestra salud intestinal, las semillas de chía, al tener una alta concentración de musílagos y expandirse de tal manera que se pegan a las paredes del intestino, estimulan el movimiento del intestino, mejorando el estreñimiento. Esta sustancia viscosa hidrata y lúbrica el tracto intestinal, facilitando la expulsión de las heces. Por eso es tan importante incluir altas cantidades de fibra en la dieta y en eso son muy buenas las semillas de chía. Gran aporte de proteínas buenas. La chía se puede combinar con muchos alimentos, así como consumir fibra es muy importante incluir proteínas. Dentro de nuestra dieta también lo es, sobre todo para conseguir los objetivos de pérdida de peso, pero también para cuidar nuestra salud. Las células de nuestro cuerpo están constantemente renovándose y para que se pueda producir esa renovación de una manera óptima, hay que consumir proteínas que, a su vez, están cargadas de aminoácidos, otra de las cosas que nos aportan las semillas de chía, proteína de calidad. Las proteínas nos ayudan a sentirnos saciados y nos ayudan a reducir la ansiedad y los pensamientos obsesivos por la comida, haciéndonos perder peso de una manera saludable.